MISIÓN SUICIDA O SOS UN BUERTO O RESULTO EN ESTE FUIIDO COMPESTO CON ESTE CONTENIDO QUE ESTÁ BIEN PUESTO Y EL QUE QUERÉS VERLO BUENO VAMOS PARA YA Y A LA FICHA LA PODÉS RECONOCERLO VAS A OLER ESTE ESTILO DESACER QUE TE PUEDE DESINTEGRAR Y TE VA DEJAR SIN REACER Y ES QUE ESTAS ASUMIDO QUE ESTAS MUERTO O SOS UN CUERTO DESCOMPONIDO EN ESTE CUERPO Y ENTENDÉS QUE PUEDO DECIR CUALQUIER COSA PERO BUENO SALEN LAS PALABRAS Y SE CONVIRTEN EN MORPOSAS Voy morbosa con otra cosa, porque tú sos un mortal que aceptamos todas sus cosas Morbosa, no me importan tus rimas prácticas, no me importan tus rimas, no son dinámicas Porque ahora es mi misión suicida, tu vida definida en una sola temática Es así, mis rimas que no son prácticas, vos te convertís en la hombre en ser elástica No me importa, esto no es visible, vos notas de los increíbles Por cómo corres la rima, lo ves, te lo digo, no y mandando un toque de fluidez Es así nomás vos me decís, algo del sonido, yo te gano tirando un buen freestyle bien pulido Así te dejo, te mando a tu tuido, no me importa, este se siente como consumido No me importa, tiene mi esclavitud, y vos no podés, y con... ¡Tiempo! ¿Edición de jurado? No, si falta la vuelta Ah, mi milanga esto Sí Sí ¿Edición de jurado? ¡Eso es un minuto! 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 Entramos tirando encima, quemando el compaño No me importa, te lo digo, vos tiramos y te alejamos Te estaban comiendo con un negro, y yo un chico y decía, aquí dame más No me importa, te hacerte lo digo, la pareja, pesas, rimas que tirando, es mejor fácil alargar En verdad, tecla, no me interesa, que ganes y contestas, me interesa que solo progresas Así, esto es que es mi progreso, que te lleva el censo y te manda el tiempo Porque los tres ya se van en retroceso y intentos Están volando junto al viento Están pasando y se van para dentro un momento, entiendes Si, esto la mente está un lento Porque los tres ya se van en retroceso y me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa Sé que soy un bizarro, pero soy noble, será que mi estilo es de barro, pero valió más de lo que salió el oro nadie O en un par de años, en este destino, ey, pero la verdad que siempre lo digo tranquilo Y es que será que no persevera, y es que será que en este filme viven de la misera Lápiz que quiere, pero la pija entera Él se le entretiene, siempre así, no sé, que quiere el culo, que se lo entrega, no disimulo ¡Aplausos, gente! ¡Acuentra el culo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ey, yo! Ey, para que esta es la decena que decide el negro, estás describiendo esta escena Ey, será que querés una docena de esos negros y que este la entrega como una nena Será que se frena y que no entrena entre dos líneas, puedo decir que te siento en la silla Porque este se pone en la villa humanija que solamente quiere una bija Será que elija, elijación, esta ejercitación de mi vocablo Es lo que entablo con manipulación porque tengo una imantación instantánea Entonces con este estilo, que puedes decir que tranquilo, es momentánea Será que te la regalé o que no me se ve, pero que no tengo nada en la mente Solo necesito uno se ve o se verá, pero en las paveras, son las aceras Así serás ¡Adiós! ¡Vaf! 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 su toro te rompió el corazón al medio y que tragedia que a vos se dolió eso te cabió, te rompo el avión, vos no me ganas a mí ni estando escabió esto es otra oportunidad, pero tengo una parada, te mando pa' tu ciudad es así vos te quedas con complejidad, sin fines de lucro, sin fines de sinceridad así no me importa, no tenés la claridad, para desconer en esa pista la honestidad así estamos fluyendo y tirando las palabras el jurado de Suecia, Escocia y Francia, 3, 2, 1, pa' la placa, la final